No le haces pagar o el cine, cada día cuesta más. Se están poniendo los precios, igual que en el aguaparte. Y si vas con la familia, te vas a carterarista. Es fácil que en la taquilla te hagan falta los jabalistas. Pero no afecta aunque la gente me diga rata. Yo el cine lo veo en mi casa, y me lo bajo pirata. Y el otro día más en la nueva de Disney ha hecho pichas. Que no sé si era de pichas, pero en la peli sale a mucha pichas.